Calor, mucho calor, y por más que lo decimos, no se alivia. Hoy la región sigue en alerta amarilla por temperaturas que superan los 40 grados. Y si de día nos cuesta hasta caminar, por la noche es imposible conciliar el sueño con termómetros que no bajan de los 25 grados. Durante los meses de junio y julio, 176 personas han necesitado atención sanitaria por síntomas relacionados con el intenso calor. Ante esto, ya lo saben, evitar la exposición directa al sol, beber líquidos y comer frutas y verduras, o no practicar deporte en las horas centrales del día. Estas son algunas recomendaciones, aunque eso sí, cada uno tiene sus propios trucos. Mucho calor, abanico, agua y colores claros. El baño, la ducha, la banera no se vacía. Pero otros no lo llevan tan bien. Habiendo agua, fresquita, lo demás, se sobrelleva todo muy bien. Y a pesar del calor, ¿cómo es trabajar en agosto? Aquí en el centro de la ciudad es mejor, menos vehículos y menos personal, pero por lo demás es igual. Depende del día, durante la semana sí que está bien, porque puedes andar por todos los sitios sin prisa, tranquilamente, pero los fines de semana es un pueblo desierto. Y es que hay quien no le afecta el sofocante calor. Yo perfectamente. Yo el calor, el invierno para mí aquí es verano. Pero otros no lo llevan tan bien. Muy mal. Ya ves tú, no se puede. Menos mal que en la región tenemos cerquita la playa. Gracias. Gracias. Gracias.